El documento lleva por título Sistema de navegación por satélite Beidou de China en la Nueva Era y señala que el BDS se ha transformado en un sistema de navegación de clase mundial. Asimismo, expone cómo China planea perfeccionarlo a través de mejorar su gestión operativa y promover el desarrollo sostenible de las aplicaciones basadas en este sistema, así como actualizar su gobernanza en los próximos años. El libro blanco indica que el BDS está dedicado al mundo y que China reforzará la cooperación internacional para mejorar la compatibilidad y la interoperabilidad entre Beidou y otros sistemas de navegación por satélite. China se compromete a construir un sistema espaciotemporal integral más extenso, integrado e inteligente en la próxima generación del BDS, puntualiza el texto, publicado por la Oficina de Información del Consejo de Estado. En el documento se ratifica que China está dispuesta a compartir sus logros en el desarrollo del BDS y trabajará con todos los demás países para promover el desarrollo de sistemas de navegación por satélite y brindar una contribución aún mayor a la construcción de una comunidad global de futuro compartido y un mundo mejor. CGTN, en español.